Buenas tardes Hola mi gente Iba a decir buenas noches Pero no estoy tan perdido, creo Hola Bueno, nosotros somos Gativideo Como ya han dicho Como está en el horario ahí también Somos puntuales Así que Vamos a pasar lo lindo A ver un poco de ruido Hago las palmas La primera vez que tomamos frente a un dinosaurio Agarra los pochocos que arranca, dale Agarra los pochocos que arranca, dale un poco de ruido ¡Suscríbete al canal! 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 Tomás, ¿cómo va a estar mañana? Mañana, el clima de mañana, te lo digo con el siguiente tema. Escuche con atención, ¿eh? Escuche con atención, ¿eh? Escuche con atención, ¿eh? Te invito a que te vayas de mi vista. No puedo creer que tanto tiempo hayan usado, pero al parecer todo el mundo está indignado. No puedo creer que tanto tiempo hayan usado. 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 Música Música Girl, I know I know that you have a new friend But girl, I don't know I don't know if that friend is your lover And I saw you to walk in And pull the knee to the top And I read the sound Girl Hey, who is that girl? Who is that girl? Who is that girl? Hey, who is that girl? Who is that girl? Who is that girl? Bah, bah, bah Who is that girl? Who is that girl? ¡Gracias! 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 Este tema se los va a cantar acá mi amigo Willy Fishman. Hola, gente. Ahora canto yo. A su rato dije que era la primera vez que tocábamos en frente a un dinosaurio. Una vez la vi a Bullrich en un recital. Espero que acá no hayan lagartos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Me cansé, solo veo estática y estática. No me quiero perder, voy fuera, me aburrió. Pronto dejo de entender, cuando veo la TV. Como un niño puede ser, el confort me consumió. Cállense que estoy por ver. Tienes a go, a didante. Tienes a go, a par el de la mesa. Tienes a go, a didante. Tienes a go, a par el de la mesa. Willy Visions! Tengo mis canales sin nada para ver Hay futuros ya firmados, nada por aprender Solo veo estática, estática Dentro me quiero perder, por fuera me aburrió Dentro me quiero perder, por lo veo La novela, como un niño por la sede Dentro me considero, caché un secreto por ver Si me jambos, hay tantas 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 I did it like a boom I did it like a boom I don't know I don't know Rock and roll Ahora vamos a hacer Bruce Willis, gente. No, mentira. Nos vemos en un sombrero. Una nueva canción. Concretante. CarPlay. 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 Perdón, ¿eh? Hay fidicultades técnicas, así que les voy a tocar un tema que me aprendí en la guitarra recién. A ver. ¡No! Tremendo. Toquemos esta, toquemos esta. Esperá, esperá. Esa no, esa no. Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada. ¡Nada de nada! Esto es un show de Gatibido, ¿eh? Por suerte no pagaron entrada. Gatibido, Gatibido, Gatibido. Y cuando mi cuerpo se empezó a mover, involuntariamente hacía cosas, incluido hablar al revés. ¿Dónde está mi talismán? Lo tengo que encontrar ya, mi amor, no toco hasta el mal. ¿Quién me pudo, tan bruja? Me lanzó un hechizo, un cariño, y no sé qué hacer. Esto es pura magia, magia, si no, ¿qué va a hacer? Esto podría empeorar y ser una locura. ¡Ay, por favor, necesito ayuda! ¿Dónde está mi talismán? ¿Dónde está mi talismán? Lo tengo que encontrar ya, mi amor, no toco hasta el mal. ¿Quién me pudo, tan bruja? Me lanzó un hechizo, un guaricho, y no sé qué hacer. Esto es pura magia, magia, si no, ¿qué va a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, ahora cállense y les aplaudimos nosotros. Solo yo. No, no es de qué. Eter se puso incómodo. Se puso muy incómodo. Pasa que, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es la modernidad? Es un robot que huela. Es un robot. Bueno, ¿le tiramos un agua? Es una mosca del futuro. Qué viejo. Qué viejo. Qué viejo. Qué viejo. Qué viejo. Siento que me estoy olvidando y me estoy confundiendo, todo el abecedario. Pienso que izquierda es derecha, pobre de lado a lado, perdido por el barrio. Efecto Mandela. ¡Efecto Mandela! Solo puede ser. ¡Efecto Mandela! ¡Ay, ay, ay! Efecto Mandela. Solo puede ser. ¡Efecto Mandela! Eso es como un rompecabezas No sé qué está pasando De tu gran inferencia Dicen que también está abajo Que algo me está fallando ¿De qué estarán hablando? Me detendré Y no era más Ya me olvidé Lo que era Efecto Madela Solo puede ser Efecto Madela Efecto Madela Solo puede ser Efecto Madela ¡Qué reloj! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En esta banda cantamos todos y así como cantó Willy va a cantar FENU ahora ¡Vamos Juan Pablo! ¡Te quiero! FENU es muy sensible así que solo buenos comentarios vamos a pedir ¡Hola! ¡Hola! Pregúntenle cómo está, díganle buen día, dale, eh ¡Hoy estoy bien! Bueno, hoy está bien, pero desde un ratito van a ver Me tomé un clonásico y estoy rey ¿Qué? Va a vomitar, gente, yo sé que cuando hacen si lo va a hacer Me está jodiendo, pero van a ver, eh Me siento sumis solitario Un taque centenario Una noche estéril Una ventana hacia mañana que parece no arrancar Me carcome la cabeza esta duda, esta tristeza Por saber si volveré Conmigo y goza que fantasma que no deja de asustar Tu cara olvidaré Tu casa también Recuerdos perderé Tu casa también Recuerdos perderé En bicicleta En bicicleta llorando la vida entera En bicicleta llorando la vida entera Recuerdos perderé Recuerdos perderé Recuerdos perderé Pero no me olvidaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy Renzo, mirá! ¡Eh, te está cargando, Salamín! ¡Qué boludito! ¿Te está cargando, boludito? ¿Qué vas a hacer, eh? ¡Uh, se pudrió todo! Le van a bajar la paga a FENU, van a ver. Ya sé quién cobra menos hoy. Chiste, chiste, ¿verdad? No, qué feo ver la lista. Se viene lo que nos tortura hace años, gente. Yo voy a terapia por esto, ¿eh? Se entiende. Gracias por ver el video 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 Bueno, lindo cartelito No tengo ahora mismo puesto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y En la playa Y 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 Sigue brillando la pasarela Esa es tu cosa, esa es tu esencia Sigue brillando la pasarela